Vamos a darnos un poco de brío que en 30 minutos empieza la función. No, lo que empieza son las clases de bachata. ¿Bachata? Bachata. Ya está. ¿Estáis listos? Sí. Venga. Hoy me dio por recordar y preguntar por qué un día te fuiste. Van tres semanas sin hablar y hasta olvidé lo que prometiste. Pa' que olvidar el pasado, mejor mira pa' otro lado. No encuentro palabras que nos hayan borrado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver. Es muy loco que yo quiero olvidarte. Te confieso que aún voy vivo con el miedo a perderte. Perderte y quédate. Y se has olvidado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Es loco que yo quiero olvidarte. No quedan más minutos, me quedé sin latidos. Que si un corazón se ha partido, solo cura con bachata. Si miré atrás al pasado, ¿cómo te iba a perder? ¿Cómo nadie me ha explicado que esto me iba a doler? Si las historias acaban, como la que contas, ¿cómo vuelvo atrás pa' tenerte? Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver. Es muy loco que yo quiero olvidarte. Te confieso que aún voy vivo con el miedo a perderte. Perderte y quédate. Y se has olvidado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Es loco que yo quiero olvidarte. Loco es. Loco es. Loco es. Loco es. Estoy muy loco. ¿Por qué quieres dame, loco? Se fue.